bueno gente ahora mismo voy a entrar a la tienda para grabar el como siempre grabar la tienda de hoy porque no pude hacer el directo y ninja me dio un regalo yo había hablado con ninja y ninja me había dicho algún regalo y supuestamente bebiendo regalo no le creí pero bueno aquí me dio un regalo obviamente lo tengo público puede ser que se una o no pero nada este niño me vuelve a dar otro regalo se ni siquiera pasa unas semanas yo creo que tengo los mejores suscriptores creo que tengo más pocos suscriptores en sí de que se comunican a mi canal que casi nadie ve pero wow son suscriptores buenardo no sé qué regalo me de pero gracias ninja por el regalo te lo agradezco mucho tendré que subir este vídeo mañana ver a ver porque bueno en unas cuantas horitas obviamente como no vean este vídeo ya veré subido el vídeo del sorteo y el de la tienda te lo subiré más tarde ninja poder subirlo ahora pero de todas formas lo voy a subir como siempre para ver qué se irán no sé qué rayos sea pero mover el equipo equipo monstruo 100 pavito oye nunca me regaló un efecto de 100 pavos y el del monstruo y el del monstruo equipo para un monstruo gracias niña por el regalo gracias a todos y bueno gracias no cree que me van a dar un regalo desde que llegaron bis así que nada gracias niña